Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar un vídeo que es parte de la serie Hablemos Un Poco. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este vídeo, compartan si les gusta y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos. Antes de continuar, les quiero mencionar o recordar que en estos tipos de vídeos es para que ustedes también expresen su opinión, siempre y cuando sea con respeto, todas las opiniones son bienvenidas. Con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, yo leí una publicación que de verdad me sorprendió en el día de hoy. Lo leí en un blog, yo leo varios blogs referentes a CVS y el cuponeo y una persona había publicado una información y les quería compartir esta información en el dado caso de que ustedes puedan corroborar que algunos de estos cambios ya han ocurrido en su tienda y hablemos acerca de este tema. Yo les voy a dar mi opinión acerca de todos estos posibles cambios y pues ustedes también pueden compartir su opinión. Ahora, para serles sinceras, antes de continuar, yo no creo que estos cambios vayan a ser a nivel nacional. Es muy posible de que este cambio solamente sea en el área de esa persona o solamente la tienda específica. Esta persona dice que la información viene de una persona que es un supervisor grande en la compañía que les informó acerca de estos cambios a las personas que cuponean en esa tienda. Así que se las voy a compartir y pues quiero volver a mencionar que yo no puedo corroborar que este es un cambio que va a ocurrir a nivel nacional. Mi opinión muy personal es que no lo no va a ser, pero bueno. Lo primero es que solamente se van a permitir un cupón de threshold. Si no saben cuáles son los cupones de threshold, son esos cupones que requieren que se compre una cantidad para que le reduzcan otra cantidad. Por ejemplo, 8 en la compra de 40. 8 dólares menos cuando se compra 40 dólares o más. Digamos, ahorita mismo, si ustedes tienen dos de esos cupones, siempre y cuando ustedes gasten 80 dólares, que es la sumatoria de los dos, los dos van a aplicar. Eso es algo que ha ocurrido por mucho tiempo y pues al parecer ese es uno de los cambios que el sistema no va a permitir que se utilicen dos thresholds, aun cuando se está gastando la cantidad para cada uno. La verdad que eso no lo veo tan raro. No creo que es algo de preocuparse. Les explico, porque cuando ustedes leen la información o los términos de ese cupón específicamente, dice que solamente se puede utilizar uno por transacción. Así que realmente no es un cambio, sino que simplemente, si este es un cambio que va a ocurrir a nivel nacional, simplemente están enforzando lo que dice el cupón. Si ustedes leen el cupón, lo dice muy claramente allí. Así que la verdad que no hay por qué enojarse si en el dado caso este es un cambio que ocurre a nivel nacional. El siguiente cambio es que no van a permitir más de 5 transacciones por día por tarjeta. Y les confieso que yo me he reído cuando leí eso porque digo, wow, la verdad que no creo que ese es un cambio bastante positivo para CVS, considerando que no todas las personas que hacen compras en CVS cuponean o no todas las transacciones que se hacen en CVS tienen cupones. Yo les comento que hay varias veces que mi esposo para a CVS a comprar agua o a comprar leche o algo así, y él no utiliza ningún cupón, ni siquiera utiliza los extra bucks. Así que eso no les va a favorecer, en mi opinión, y creo que eso no lo van a enforzar a nivel nacional. Es posible de que estos sean unos cambios que les sugieren a tiendas en donde pues hay poco inventario o cosas así, en donde quieren limitar que las personas específicamente que cuponean no se lleven todo y que dejen algo para las personas que ya sea no cuponean o para otras personas que cuponean. Así que la verdad que yo no tengo ningún problema con que una tienda individual limite transacciones, pero eso limitar a 5 transacciones por día por tarjeta me parece absurdo y creo que no les va a favorecer a la compañía. Porque digamos, si ustedes están en un road trip, o sea un paseo largo, y deciden pasar por CVS para agarrar bebidas, para usar el baño o algo así, o para comprar algo en CVS, y dentro de su trayectoria paren en 6 CVS, ya cuando van al sexto CVS no van a poder hacer compras utilizando su tarjeta. La verdad que eso me parece absurdo y no creo que es algo que ellos hagan a nivel nacional, que ustedes piensan acerca de eso. Lo tercero es que están diciendo que la máquina roja va a desaparecer. La verdad que a mí en lo personal eso de que quiten la maquinita roja no me va a afectar y sé que a muchos de ustedes tampoco les va a afectar. La gran mayoría de ustedes simplemente dejan que sus cupones personalizados se impriman en su recibo o lo mandan a su tarjeta. Sí sé que hay personas que todavía utilizan la maquinita roja, pero no creo que sea un cambio tan drástico y que nos afecte negativamente a las personas que cuponeamos. La maquinita roja en CVS no ha funcionado para mí por muchísimo tiempo, así que ya estoy acostumbrada, es como si no existiera. Así que la verdad que si la quitan yo tal vez ni me daría cuenta. Pero veo que eso sí puede ser algo que ocurra a nivel nacional, ya que es tal vez un gasto innecesario. Me imagino que ellos ven que muchas personas no lo utilizan y ese es un gasto para el papel, la tinta, el mantenimiento y todo eso. Así que que lo quiten. La verdad que no me parece tan raro. Lo que sí me parece raro es que estas máquinas han sido actualizadas en los últimos años, así que pues eso tal vez sea una pérdida para ellos, pero bueno, eso puede ser un cambio que sí efectivamente ocurriría. Lo cuarto es que cuando utilizan más de 15 dólares en extra bucks, que va a requerir un supervisor. Y pues es posible que también sea un cambio ahorita mismo en self-checkout. Creo que cuando se utiliza un extra bucks de 10 dólares o más, requiere que un supervisor o un empleado venga a revisar o a ponerlo en sistema. Pero no sé, porque no detalla en la información si es 15 dólares, que si se utiliza un extra bucks de 15 dólares o más, o si se utiliza más de 15 dólares en extra bucks. Queriendo decir que si mi transacción, mi subtotal era 20 dólares y yo utilizo 20 dólares de extra bucks, tiene que venir el supervisor para probarlo. O si yo utilizo un extra bucks, digamos, de 20 dólares, es cuando viene el supervisor. La verdad que no detalla en la información. Sería bastante interesante ver eso. Nos tocará ver y esperar. Y lo último es que no van a permitir más de tres cupones personalizados y cinco cupones de fabricantes, ya sea digitales o de papel. Otro cambio, posible cambio que me dio muchísima risa, porque digo, bueno, si bien nos manda muchísimos cupones personalizados, entonces de que limiten a tres, wow. Ese cambio específicamente creo que es algo de la tienda. No creo que CVS vaya a poner un sistema en donde luego, cuando se utilice el cuarto cupón, lo va a rechazar. No creo que vaya a ocurrir. Pero bueno, CVS es famosísimo por darnos sorpresas, ya sea buenas o malas, así que uno nunca sabe. Pero en mi opinión muy personal, no creo que eso sea a nivel nacional y que no creo que actualicen el sistema para solamente aceptar tres cupones personalizados. Posible que solamente limiten a tres cupones personalizados por un producto, posiblemente. Y dice que cinco cupones de fabricantes, ya sea digital y de papel. O sea que imagínense si ustedes compran, digamos, diez cosas y de las diez cosas que compran, seis de los productos tienen cupones. Solamente pueden utilizar cinco, pero recuerden que supuestamente no se puede hacer más de cinco transacciones por día por tarjeta. Absurdo, absurdo. Así que, pues, ¿qué ustedes piensan acerca de estos posibles cambios o estos cambios que mencionó la persona? ¿Ustedes piensan que todos van a ocurrir a nivel nacional? ¿O piensan que algunos sí van a ocurrir y otros no? ¿Qué ustedes piensan? Así que con eso dicho, no olviden darle like. Recuerden ser respetuosos en los comentarios y los veo en el próximo video. Bye, bye.